Misión Digital busca certificar a jóvenes mayores de 13 años con habilidades, desarrollos o emprendimientos en comercio electrónico, seguridad digital, etiqueta digital y comunicación digital, entre otros. Son en total 28 cursos que desde el Ministerio TIC y junto con nuestro aliado Alianza Digital tendremos una certificación de competencias laborales a través de una certificadora internacional y eso servirá tanto para la vida laboral como para generar mayores habilidades y vocaciones en nuestros jóvenes. Para que los jóvenes se capaciten se dispuso el portal www.ciudadaniadigital.gov.co para que las personas puedan realizar cursos en línea y generar las certificaciones. Pues nuestros proyectos detonantes pues todos redundan en el uso de las TIC, bachillerato digital, universidad digital, Antioquia Líder en Prueba de Saber, Antioquia Líder en Alfabetismo y este sería como el nivel cero antes de poder hacer el tránsito a los proyectos detonantes. La plataforma digital ya se encuentra disponible para los jóvenes en Antioquia y así comiencen sus cursos.